El Máster Universitario en Relaciones Internacionales Desde su nacimiento, hace ya 10 años, el Máster Universitario en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Europeos ofrece una formación de excelencia a los graduados interesados en desarrollar una carrera profesional en el ámbito internacional. Para cualquier persona que quiera trabajar en una empresa, que quiera trabajar en una fundación, que se quiera ocupar de temas internacionales o europeos, el Máster es una excelente preparación. Creo que hay una infinidad de temas por los que, tanto desde el punto de vista de ciudadano como de empresa, es muy interesante lo que el Máster puede enseñar. Yo decidí estudiar el Máster de aquí, del CEU, fundamentalmente porque es un Máster diferente al resto de los de España. Creo que es único y fue lo que me llevó a ello. Este Máster del CEU era muy exigente, tanto para el alumno como con su propia organización. Esta es la razón por la que empecé a interesarme por este Máster. En este curso, todo está muy bien organizado y coordinado. Es un requisito fundamental para mí para que los alumnos puedan aprovechar el curso. Lo que más me atraía en un principio era el diseño del programa, las distintas perspectivas que ofrece. Quería un Máster que me hiciese comprender en profundidad cómo se mueve el mundo de hoy, cómo está organizado. Además, lo hacía en disciplinas bastante distintas, desde jurídica, económica, desde la comunicación, la historia, incluso la filosófica. Yo, desde entonces, estaba convencida de que este método era crucial para empezar a comprender la complejidad del mundo de hoy. Y eso, unido al carácter bilingüe del programa y las novediciones que ya por entonces lo respaldaban, fue lo que me hicieron decidirme. Es el único que ofrece una aproximación general a las relaciones internacionales. Yo ofrece una visión muy amplia, la aproximación es bastante generosa y en ese sentido, pues, lo considero muy completo. La calidad del centro está avalada por la Universidad CEU San Pablo, institución de la que depende. El Instituto de Estudios Europeos es un centro de investigación de la Universidad CEU San Pablo. Fue creado en 1999 y después tuvimos el honor de ser distinguidos como Centro de Excelencia Jean Monnet por la Comisión Europea. Esto fue un reconocimiento a nuestro trabajo de investigación sobre relaciones internacionales y muy en particular sobre el proceso de integración europea. El Instituto está presidido por Marcelino Oreja Aguirre y desarrolla distintos proyectos de investigación. Esta es nuestra actividad fundamental con instituciones públicas y privadas. Nuestros distintos proyectos de investigación tienen como resultado final las publicaciones. Tenemos distintas series de documentos de trabajo y, por supuesto, nuestras publicaciones en forma de libros. Esta es nuestra actividad de investigación y como segundo objetivo del Instituto están los programas de posgrado, la docencia especializada en relaciones internacionales y en integración europea. El Máster, que se imparte en el campus que la Universidad tiene en Moncloa, pone a disposición de sus alumnos sus modernas instalaciones, integradas por una biblioteca, un centro de documentación europea o una sala de informática. El periodista José María Calleja, el embajador Raymundo Basols y el catebrático de Derecho Internacional José María Beneíto, forman parte de su claustro de profesores. Conformamos un profesorado muy diverso, no solo del mundo académico, sino de distintos entornos profesionales y pensamos que así la excelencia del profesorado es uno de nuestros rasgos distintivos. Verdaderamente es un programa de formación que te da una gran satisfacción porque hay un grupo de alumnos tremendamente motivado, con formaciones de base diferentes, por lo tanto, en un ambiente interdisciplinar, muy dinámico, con procedencia internacional, todo ello enriquece enormemente la experiencia del profesor y, por lo tanto, hace las clases muy interesantes. El profesorado es uno de los pilares más importantes del programa. Es muy distinto al sistema convencional porque traen a profesionales que desde el punto de vista académico son referentes absolutos, pero también traen a los protagonistas de cada materia. Esta estructura de organización y selección del profesorado me resultó muy novedosa. Al ser un máster bilingüe, una buena parte de sus asignaturas se imparten en inglés. Ello, unido a un novedoso método didáctico, son dos rasgos más que diferencian a este máster de otros en relaciones internacionales. El entorno internacional se garantiza con profesores extranjeros que participan en el programa, con alumnos que hasta la fecha han procedido de más de 25 países y, por supuesto, con un porcentaje importante de las asignaturas que se imparte plenamente en inglés. Gracias a los convenios firmados por el Instituto de Estudios Europeos con instituciones públicas y privadas como el Ministerio de Defensa, FRIDE o el Banco Santander, algunos alumnos del máster tienen la posibilidad de hacer prácticas en estos organismos. Mi trabajo actual combina la investigación con la cooperación internacional a desarrollo, por lo que me sirven mucho los conocimientos y habilidades aprendidos en el máster. Por un lado, el máster me ha enseñado las bases de la cooperación internacional y, por otro lado, el conjunto de las asignaturas multidisciplinares me han ayudado a analizar las relaciones internacionales desde distintos ángulos, aspecto clave para entender la cooperación o desarrollo. Son varios los aspectos positivos que aporta el máster en el ámbito laboral, tanto la forma de dirigirte a una solución de un problema, cómo valorarlo críticamente de una manera más objetiva, sin tantos prejuicios, las fuentes a las que recurrir a la hora de encontrar información, pero, sobre todo, bajo mi punto de vista, el punto principal del máster es que te permite conformar una base muy sólida de aprendizaje. Además, una vez finalizado el curso, tienen acceso a una bolsa de trabajo que facilita su inserción en el mundo laboral. Me gustaron mucho las oportunidades de hacer presentaciones y debates que requerían trabajos en grupo, que tuvimos en repetidas ocasiones, a través de las cuales aprendimos cómo trabajar en equipo, cómo transmitir ideas en público, etc. En ese sentido, yo creo que es un máster muy práctico. Diría que el mejor recuerdo que tengo es el día a día. En este máster es muy común encontrarse con compañeros que proceden de muchos lugares diferentes, con lo que eso supone a nivel cultural, de formación, incluso la concepción del mundo de cada uno. Se crea un ambiente en clase muy particular y creo que eso es muy difícil de encontrar en otro contexto. Me gustó mucho trabajar en profundidad sobre un tema específico con un director que me ayudó muchísimo en todas las fases del proceso. Me quedo con la parte final del máster y lo relativo al trabajo de investigación. Son muchas horas las que se dedican, mucha intensidad, se avanza muy lentamente, pero poco a poco te vas dando cuenta de que va saliendo bien, de que estás aprendiendo sobre un tema que te gusta, te incita un poco a seguir aprendiendo y al final te das cuenta de que te estás convirtiendo en un especialista en la cuestión que estudias.